Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar de dos temas muy, pero muy candentes. Las elecciones presidenciales de Argentina y el acuerdo de libre comercio transpacífico que se acaba de firmar entre Estados Unidos, Japón, Vietnam, México, Perú, Chile y varios otros países de la cuenca del Pacífico. Primero vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales del 25 de octubre en Argentina. Este proyecto, en el cual yo vengo ocupando grandes responsabilidades como vicepresidente, dos veces gobernador, tiene distintas etapas de evolución. Ahora se viene la gran etapa del desarrollo argentino. Tenemos serias posibilidades de ganar y lo importante es justamente entender el porqué. El porqué no se halla en mi candidatura, en mi persona. El porqué se halla en el corazón de cada argentino que ha decidido que después de 25 años tiene que hacer algo distinto, tiene que comprometerse de una manera diferente para que la Argentina vaya en la dirección que todos queremos, la de un país normal en el cual todos tengamos una oportunidad de futuro mejor. Estas elecciones en Argentina podrían marcar un cambio de rumbo después de 12 años de kirchnerismo, ¿o no? En los últimos meses entrevistamos a los principales contendientes, el candidato oficialista Daniel Scioli, que está primero en las encuestas, y el candidato opositor Mauricio Macri, que va segundo en las encuestas. La elección está súper cerrada porque si el candidato oficialista Scioli no saca el 45% del voto o gana con más de un 40% con un margen de 10% más que el que salga segundo, habría una segunda vuelta electoral. ¿Quién va a ganar? Lo vamos a analizar. Y después, como decíamos recién, vamos a hablar sobre el acuerdo de libre comercio transpacífico que se firmó días atrás entre 12 países importantísimos de la cuenca del Pacífico, incluyendo Estados Unidos y Japón, la primera y la tercera economía más grande del mundo. Este nuevo acuerdo, que ahora tiene que ser ratificado por los congresos de estos países, va a ser el bloque de libre comercio más grande del mundo. Abarca un mercado de 800 millones de personas y representa el 40% de toda la economía mundial. Vamos a analizar hasta qué punto va a impulsar las economías de México, de Perú, de Chile y hasta qué punto va a dejar aislados a los países que se quedaron afuera, como Argentina, Brasil y Venezuela. Para analizar todo esto, vamos a tener con nosotros desde Washington a Daniel Kerner, director para América Latina del Grupo Eurasia, una de las empresas de análisis político y económico más conocidas de Washington. También desde Washington vamos a tener a Claudio Losser, analista del Diálogo Interamericano y exdirector del Departamento de América Latina del Fondo Monetario Internacional. Y desde Argentina vamos a tener a Luis Majul, uno de los periodistas más conocidos de Argentina y autor de varios bestsellers que en total, leí en Internet ayer, han vendido más de un millón de ejemplares, incluyendo el libro El Dueño, sobre el expresidente Néstor Kirchner, y el libro Él y Ella, sobre la pareja presidencial de los Kirchner. Bueno, vayamos directamente a uno de los tramos más salientes de la entrevista que le hicimos hace pocos meses al candidato oficialista, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Veamos lo que nos dijo. Gobernador Scioli, usted es el candidato del gobierno, su vicepresidente es uno de los hombres más cercanos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y mucha gente se pregunta, ¿qué cambiaría en Argentina si usted gana las elecciones? Acá va la pregunta, ¿cambiaría algo si usted gana la presidencia? Y si es así, ¿qué cosas concretas van a cambiar? Este proyecto, en el cual yo vengo ocupando grandes responsabilidades como vicepresidente, dos veces gobernador, tiene distintas etapas de evolución. Ahora se viene la gran etapa del desarrollo argentino, que tiene que ver con un país desendeudado, que va camino a reindustrializarse cada vez más intensamente, un país que ha recuperado su petrolera, que es YPF, y que ahora tenemos el gran objetivo de alcanzar la soberanía energética. Argentina ahora va en camino de agregar cada vez más valor a las materias primas para no depender de los vaivenes de los precios internacionales, de los commodities, y tener sustentabilidad social y económica, produciendo cada vez más alimentos para Argentina y para el mundo. El sector de la minería sustentable es un sector con capacidad de atraer más de 10.000 millones de dólares de inversiones por año. Luego, nuestro país tiene el desafío de mejorar día a día la competitividad de su economía, y allí están las inversiones en logística que tenemos planificada. Puertos, rutas, ferrocarriles. Pero, Gobernador, esa visión optimista suya es totalmente contraria a la que se tiene en los grandes centros económicos internacionales. La visión que se tiene de Argentina es de un país quebrado, que vivió una época de bonanza en los últimos 10 años gracias al alza de los precios internacionales de las materias primas, pero que ahora, con la desaceleración de China, con la caída de las materias primas, está, pero, en muy, pero muy serios problemas. Pregunta concreta. Una de las cosas que apuntan los economistas internacionales es que Argentina es uno de los países con más empleados públicos del mundo. Aumentaron casi un 70% desde el 2002. Y va a ser difícil pagarles a todos estos empleados sin emitir más dinero, provocar más inflación. ¿Qué cosa haría usted al respecto si gana las elecciones? Por ejemplo, ¿reduciría usted el número de empleados públicos de la Argentina? No, de ninguna manera. Los trabajadores no pueden ser nunca el ajuste. Aparte, los trabajadores del Estado son los que están cumpliendo, por ejemplo, función en el área de seguridad ciudadana. Yo en la provincia tuve que aumentar de 50.000, ahora 95.000 policías. Inauguramos nuevos hospitales, son nuevos médicos. Abrimos 2.000 escuelas nuevas, son nuevos docentes. Los trabajadores públicos son los que dan este tipo de servicio. Y para nada, coincido con usted, y esa es la percepción que se ha querido instalar con respecto a nuestro país, de una Argentina en dificultades. Vamos a ir a votar el 25 de octubre con una Argentina en crecimiento, con la desocupación en el 6,5%, con un nivel sólido de reservas y con un gran movimiento en nuestra economía interna, mucho mercado interno. Aquí hubo una gran distribución del ingreso que alcanzaron el 50% de la participación en el Producto Bruto Argentino. Los trabajadores incluyeron a 3 millones y medio de jubilados. Hay programas habitacionales de 150.000 viviendas por año, entre otras iniciativas que yo le puedo hacer referencia. Y Argentina es de los países en el mundo que tiene el nivel más bajo de deuda de su Producto Bruto. Nada más que el 8%, y esto nos da una gran libertad, independencia económica para salir al mundo a buscar cada vez más créditos para invertir en infraestructura, créditos para el sector privado y no como se hacía antes, que se iba a buscar deuda para pagar deuda. Y así nos fue en el pasado, décadas atrás, y vemos las consecuencias en el mundo de los países que han tomado este camino. Dejar todo al mercado o llevar adelante políticas de ajuste que luego tienen efectos devastadores desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y en el aparato productivo. Eso es lo que está en disputa entre nuestro país con respecto al otro espacio político con el que estamos compitiendo. Pero, Gobernador, ¿con qué dinero harían ustedes todas esas cosas? Porque usted dice que Argentina es uno de los países más desendeudados, pero está desendeudado porque dejó de pagar sus deudas. No, de ninguna manera. Se ahorró el 93% de las deudas, se canceló con el Club de París, se canceló con Repsol, con el Ciadi. Y esa es la situación. Argentina no solamente viene mostrando voluntad, sino capacidad de pago, honrando el programa que hemos hecho en su momento. ¿Pero usted está de acuerdo, Gobernador, en que todas las estadísticas apuntan a que Argentina es uno de los países con menos inversión extranjera de América Latina? Vamos a ir a buscar cada vez más inversiones para darle sustentabilidad social y económica al país. En materia energética vamos a ir a buscar inversión en el sector de la minería, en el sector agroalimentario, en el turismo, que confía y cree en nuestro país. Vamos a Washington, doctor Claudio Losser, el candidato oficialista argentino, Daniel Scioli, que va primero en las encuestas, dice, textualmente, nos acaba de decir, vamos a ir a votar con una Argentina en crecimiento. ¿Cierto o falso? Falso. La Argentina ha estado en... Puede uno usar las estadísticas oficiales y decir que ha habido un crecimiento anémico, pero en el año 2015, por cierto, que el crecimiento ha sido negativo y hace por lo menos tres años yo diría que el crecimiento per cápita ha sido entre cero y negativo con una situación, con una inflación real mucho más alta que la que dice el gobierno a pesar de los números que se han corregido, con un déficit fiscal claramente en aumento, con un déficit en las cuentas externas, con reservas que están muy mal y el tema de la deuda es realmente una información equívoca la que lamentablemente dio el candidato oficialista porque la deuda es aproximadamente 40%, no la deuda en dólares, pero si se incluye todo, incluida la deuda interna, los números son muy muy altos y por supuesto no son terribles como los que uno puede ver en Grecia pero son realmente complicados. También en Washington, Daniel Kerner, ustedes, en los análisis que ustedes hacen, ustedes pronostican que va a ganar el candidato oficialista, pero son más optimistas que Claudio Losser, el doctor Losser que acabamos de escuchar, ustedes creen que incluso con Scioli la Argentina podría mejorar, entonces usted cree que lo que acaba de decir Scioli es cierto, que estas elecciones van a tener lugar en medio de una Argentina empujante, en crecimiento. No, Argentina no es tan empujante ni en crecimiento, es una economía que no crece hace cuatro años y las distorsiones y los problemas son enormes. El tema con Argentina es que cambian dos cosas, creo, con las elecciones. Una, los últimos 12 años han sido dominados por los Kirchner y muchos de los problemas que describió el doctor Losser que son reales están causados por las políticas de los Kirchner. Eso va a cambiar porque Scioli es distinto, porque sus asesores son distintos. Segundo, se acabó la bonanza, se acabó el dinero y Scioli dijo interesantemente que una de sus misiones iba a salir a buscar mucho crédito. Él tiene razón, Argentina está desendeudada en gran medida, el sector privado está desendeudado, ahora para eso necesitan hacer correcciones en política económica que yo creo que van a hacer. Entonces, lo que yo creo que cambia en Argentina es que no está en una situación pujante, habiendo dicho eso está en la paradoja de que la situación está más o menos estable que es lo que explica que Cristina Kirchner tenga aquí 56% de aprobación y que Scioli sea el favorito, pero lo que va a pasar en Argentina y el motivo por el cual creo que va a cambiar es que va a haber una corrección de política y eso es lo que va a hacer que Argentina se mueva de haber sido una economía muy mal manejada durante los últimos 12 años a una economía mejor manejada aun si el mundo es un poco más difícil. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el candidato oficialista Daniel Scioli y después Mauricio Macri el principal candidato opositor. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones argentinas y sobre el acuerdo transpacífico que se acaba de firmar para crear el bloque de libre comercio más grande del mundo. sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocos meses al candidato oficialista argentino Daniel Scioli antes de seguir analizando si realmente tiene chances de ganar en primera vuelta y qué cambiaría con él si se convierta en el próximo presidente de la Argentina. Sigamos con la entrevista. Sus críticos dicen que si usted gana las elecciones sería un presidente maniatado porque está rodeado de colaboradores que responden a la presidente saliente Cristina Fernández de Kirchner ¿qué responde a ese análisis a esa forma de ver las cosas? Esto me hace ahora cuando usted me conoce hace muchos años sabe que yo fui deportista de la motonáutica y un día después de haber ganado el campeonato del mundo con la gran argentina que era mi embarcación que corríamos en Kiwes en Miami y otras mares del mundo me subestimaban decía bueno qué va a hacer en política y fui diputado nacional y después volví a ganar otra elección y fui de vuelta a diputado nacional y después fui ministro de turismo y deporte y decían ¿qué sabe turismo y deporte? y después fui vicepresidente y después cuando fui a la provincia decían lo mismo no va a poder gobernar le van a armar el gobierno nada que ver yo ejercí siempre en plenitud mis facultades constitucionales la hice en estos cargos y la voy a hacer como presidente de la nación Vamos a Buenos Aires, Argentina Luis Majul tú conoces este tema como pocos has escrito varios libros sobre estos temas si Scioli gana las elecciones ¿va a ser un presidente mañatado? ¿va a poder gobernar o va a tener las manos atadas por el aparato político que responde a Cristina Kirchner? Bueno lo primero que hay que decir es que no está claro todavía si Scioli iba a ganar las elecciones en las últimas horas algunas encuestas sostienen que no puede perforar el 40% de los votos como para ganar en primera vuelta está aproximadamente en un 38% algunos dicen 39% con Mauricio Macri en segundo lugar alrededor del 30% y en tercer lugar Sergio Massa con un poco más del 20% entonces lo que primero hay que decir es que no está tan claro que Scioli vaya a ganar las elecciones por lo menos en esta primera vuelta y es probable que deban ir Scioli y Macri a una segunda vuelta en noviembre en segundo lugar es cierto que Scioli siempre pudo superar algunos desafíos personales e incluso políticos pero lo que no es menos cierto es que esta vez tiene enfrente y la tiene en la campaña nada más y nada menos que a quien debería ser su protectora su auspiciante la Presidenta de la Nación hay muchas diferencias entre el proyecto político económico sobre todo de Scioli y de la Presidenta es muy probable que la Presidenta juegue un papel de oposición dentro del mismo gobierno con mucha gente aferrada a ella no solamente en el Congreso sino en los estamentos medios de cada uno de los ministerios las secretarías las direcciones y en el caso de que gane Scioli es muy probable que incluso Scioli y la Argentina tengan problemas de gobernabilidad porque si uno analiza brevemente cuál es la historia reciente del peronismo cada vez que los peronistas en el poder se disputaban cuota de poder se generaban conflictos que terminaban afectando a todos los argentinos y yo francamente veo que en el caso de que gane Scioli eso puede ser bastante probable Luis Majul siguiendo contigo tú hablabas de que los kirchneristas están encaramados en varios puestos del poder ¿cuáles de esos puestos podrían atarle las manos a Scioli si es que llegara a ganar las elecciones? bueno el ministro el actual ministro de economía Axel Kicillof que tiene un discurso retórico absolutamente contrario al arreglo con los holdouts va a ser el presidente de la bancada de la comisión de presupuesto de Hacienda de la Cámara de Diputados Gels Carbó la procuradora general de la nación la que tiene raigambre sobre los fiscales y algunos jueces va a seguir Parrilli de la ex Secretaría de Inteligencia que maneja todos los secretos del Estado va a continuar en los estamentos intermedios la organización juvenil La Cámpora liderada por el hijo de la presidenta ahora candidato a diputado nacional Máximo Kirchner va a estar ahí y sobre todo va a tener el discurso constante de la presidenta que ya en campaña le está diciendo sin decírselo directamente te vamos a vigilar yo voy a ser la garante del proyecto ni bien te desvíes un milímetro de ese proyecto yo te voy a denunciar yo no creo que sea tan fácil para Scioli en caso de que gane repito porque no está tan claro que vaya a ganar en primera vuelta y tampoco en segunda yo creo que va a tener graves o que podría llegar a tener graves problemas de gobernabilidad y en cuanto a la política económica escuchando a Claudio y a Kirchner hay una discusión muy fuerte hoy en la Argentina entre los que saben de verdad economía más allá de la retórica es se va despacito de una manera gradual a cambiar la política económica o se necesita una política de shock y hay muchos que están diciendo que aún Scioli con todo su discurso va a necesitar una política de shock y un mecanismo de relojería para volver a tener dólares para arreglar con los holdouts y para pedir y obtener los créditos de organismos financieros internacionales que necesita la Argentina no ya para crecer de manera espectacular sino para ordenar su economía en los últimos cuatro años además de todos los datos correctos que dio Claudio Losser Argentina no creó no creó no originó empleo privado y al contrario llenó de empleados públicos todas las organizaciones las nacionales las provinciales las municipales y eso está generando una distorsión en la economía y en los precios de la economía que para los economistas que saben de economía de verdad más allá de la retórica dicen que es una situación muy delicada tenemos que ir a un corte y ya volvemos con la entrevista que le hicimos hace pocos meses al candidato opositor Mauricio Macri y más tarde el bloque transpacífico de cómo va a afectar a México y otros países latinoamericanos ya volvemos gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones en Argentina sobre el acuerdo transpacífico que se acaba de firmar para crear el bloque de libre comercio más grande del mundo vamos a la entrevista que le hicimos hace pocos meses al principal candidato opositor en Argentina Mauricio Macri veamos lo que nos dijo los escépticos los escépticos los escépticos dicen que a usted le va a ser muy difícil ganar en octubre porque el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a tener muchísimos más recursos para propaganda muchísimo más tiempo en televisión para apoyar a su candidato y mucho mayor presencia nacional usted es un alcalde de Buenos Aires que responde a quienes piensan así bueno Andrés lo mismo decían hace un par de años cuando arrancamos que una alternativa de cambio la tercera vía como la llamamos que no tenía ninguna posibilidad frente a un partido que casi hegemónicamente viene gobernando en la Argentina desde hace 25 años pero la realidad es que hoy ya el prólogo es distinto es que tenemos serias posibilidades de ganar y lo importante es justamente entender el por qué el por qué no se haya en mi candidatura en mi persona el por qué se haya en el corazón de cada argentino que ha decidido que después de 25 años tiene que hacer algo distinto tiene que comprometerse de una manera diferente para que la Argentina vaya en la dirección que todos queremos la de un país normal en el cual todos tengamos una oportunidad de futuro mejor y se acabe la pobreza la exclusión y realmente volvamos al siglo XXI donde realmente queremos estar así que yo diría que acá por supuesto tenemos enfrente un gobierno que va a seguir luchando por seguir en el poder pero insisto esto es una ola una ola a favor de nuestro futuro una ola de cambio y hay que creer en que esta ola va a seguir creciendo y por más que ellos tengan todos esos instrumentos no van a poder detener esto que nació con fuerza en el corazón de los argentinos muchos críticos del gobierno dicen que el kirchnerismo le va a dejar a quien gane las elecciones presidenciales un campo minado o sea van a dejar un país quebrado endeudado hipotecado sin posibilidad de pedir préstamos ¿es cierto eso? o ustedes en la oposición están como que abriendo el paraguas para que después no los acusen de no haber cumplido sus promesas de campaña ¿es cierto eso? van a dejar un montón de problemas bajo la alfombra es una dura verdad problemas de inflación problemas de energía de infraestructura en general de malas relaciones con el mundo ni siquiera Andrés tenemos buenas relaciones con Uruguay nuestros hermanos de toda la vida pero por otro lado estamos nosotros los argentinos y nuestra vocación de salir adelante nuestras potencialidades están reconocidas por el mundo entero que yo digo que llegó la hora de nuestras capacidades en términos de hacer nuestros recursos naturales agregarle la última riqueza que nunca hemos tenido la de saber organizarnos y poner todo eso realmente en valor así que yo creo que los problemas van a estar habrá que encararlos uno por vez habrá que hacerlo juntos habrá que reconciliar habrá que volver al mundo pero la capacidad de crecimiento de la Argentina es tan grande que si restablecemos lo más importante que es la confianza eso resuelve la pobreza la exclusión porque genera inversión porque genera trabajo y creo que ahí hay un lugar enorme primero para los argentinos que sabemos todos vos sos argentino también Andrés que todos tienen muchos recursos fuera del país o bajo el colchón que vuelvan a ponerse en valor que vuelvan a invertir para potenciar todas estas realidades que tenemos en nuestras economías regionales y después por supuesto que también el mundo venga a invertir en Argentina agregarle valor a nuestras materias primas y así abastecer el mundo por empezar de alimentos que primero la Argentina puede más que duplicar en su producción y que el mundo que crece necesita ahora le voy a preguntar sobre la economía pero antes ingeniero usted habla de reconciliar pero la gran pregunta es ¿puede gobernar Argentina un presidente no peronista? porque muchos creen que ninguno que no sea peronista puede gobernar Argentina porque le van a hacer la vida imposible le van a parar el país o le harán protestas violentas hasta sacarlo del poder como ya ocurrió en otras oportunidades ¿puede gobernar Argentina un no peronista? bueno yo me remito a los hechos nosotros gobernamos la ciudad de Buenos Aires que vos bien conocés desde hace siete años habiendo tenido en contra obstruyendo al gobierno más duro más prepotente de décadas entonces creo que estamos hablando de un gobierno como el mío que logró en base a un buen equipo a una idea clara y el apoyo de la gente transformar para bien en muchos aspectos la ciudad de Buenos Aires entonces creo que si lo pudimos hacer desde acá ellos teniendo más poder que nosotros porque conducían la presidencia y la forma que ejercían el poder creo yo que va a ser aún mucho más fácil gobernar si uno ocupa ese lugar el lugar de gobernar toda la Argentina así que estoy confiado la verdad que estamos confiados estamos armando el mejor equipo Andrés de los últimos 50 años en la Argentina con la gente idónea que hay en este país con la gente honesta con la gente que tiene ganas de ayudar con buena gente y volviendo a la Argentina al mundo reconstruyendo las relaciones con el mundo y las relaciones entre los argentinos por acá se trata de que todos juntos nos pongamos a trabajar las cosas van a ir cambiando todos los días para mejor vamos a Washington Daniel Kerner tú has escrito en tus análisis que crees que Scioli el candidato oficialista va a ganar las selecciones Luis Majul en el bloque anterior nos decía que no está tan seguro pregunta si esto va segunda vuelta ¿no tiene buenas chances de ganar Mauricio Macri? yo concuerdo que no está definida del todo yo creo que los factores estructurales lo que hemos visto en las primarias lo que hemos visto en las distintas elecciones locales favorecen a Scioli yo creo que en una segunda vuelta también los votos de masa finalmente yo creo que son más bien votos peronistas que se van a dividir y van a tender a ir a Scioli digamos y reaccionando un poco a lo que escuché de Macri o sea lo que no hemos visto seguramente en Argentina ha sido una ola hacia favor del cambio si uno mira las primarias Scioli sacó 38-6 esta tal vez un poco más arriba Macri sacó bastante menos de 30 en todas las elecciones regionales que hubo hasta ahora en todas las provincias en casi todas menos en dos ganaron los gobiernos que estaban en la posición y en todas al frente para la victoria le fue bien el PRO solamente pudo ganar en su propio distrito entonces yo creo que va a ser un poco más complicado en una segunda vuelta y mucho más peleado creo que sigue estando más bien inclinada la balanza a favor de Scioli pero ciertamente lo que no estamos viendo en Argentina es una ola de cambio hablemos un poco del otro candidato opositor el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner Sergio Massa que está tercero en las encuestas la Argentina necesita terminar con la vergüenza y el dolor que significa la corrupción y creo que es muy importante que le digamos sin miedo a la gente que la Argentina se llame como se llame el que robó va a ir preso que no tenemos ni miedo ni compromiso vamos a los estudios de CNN en Argentina Luis Majul Luis muchos críticos del gobierno dicen que Massa es un candidato funcional al gobierno o sea que estaría consciente o inconscientemente ayudando al gobierno dividiendo el voto opositor y ayudándole a ganar en primera vuelta al candidato oficialista Daniel Scioli cierto o falso falso para mí Massa es una cuña entre Scioli y Macri en qué sentido vuelvo a los últimos resultados de encuestas que recibí yo y que considero confiables todavía Scioli no pasó el 40% no puede perforar ese techo y una de las razones es que Massa está ahí las elecciones hoy están 38 39 quizá Scioli 30 un poco más de 30 Mauricio Macri apenitas y 22% Massa y si bien es cierto como decía nuestro colega Kerner que el que no hay una ola de cambio también es cierto que el voto de Massa está compuesto según encuestadores y consultores en un 45% por un voto crítico al gobierno y en un 42% en un voto que si se le vuelve a preguntar podría llegar a votar en la segunda vuelta a Scioli por eso está tan abierta la elección funciona como un tapón para que crezca Macri pero también funciona un tapón para que crezca Scioli y habla tan suelto de cuerpo Massa incluso formulando promesas que son muy difíciles de cumplir porque tiene esa libertad sabiendo que seguramente no va a llegar a gobernar es el más duro de todos concuerdo en la idea de que no hay una ola de cambio y que todavía el frente para la victoria el oficialismo igual que en Latinoamérica permanece fuerte y podría considerarse casi a punto de ser reelecto pero también lo que es cierto es que hay un sentimiento hartazgo muy importante que algunas encuestas lo hacen subir al 60% y que está expresando aunque dividida a la oposición si no llega a ver un ganador en primera vuelta y si se va a segunda vuelta los resultados hoy también son inciertos con una posibilidad quizá un poquito mayor a que Scioli finalmente se convierta en el presidente pero las cartas todavía no están echadas la moneda está en el aire tanto en octubre y si hay una segunda vuelta pueden pasar muchas cosas de la segunda vuelta a noviembre como para asegurar que ya Scioli pueda ser el presidente en un minuto que nos queda para este bloque Daniel Kerner en Washington tu reacción a lo que acaba de decir Luis Majul no yo concuerdo o sea lo que es interesante el voto de Massa si uno mira la demografía además de las encuestas es que tiende a ser un voto más bien filoperonista al menos en su mayoría de gente que claramente no le gusta este gobierno y preferiría un gobierno peronista pero también se siente distante de Macri que es lo que explica la estabilidad de Massa en una segunda vuelta ese voto se va a dividir yo creo que otra clave que me parece que es importante es lo que ha venido haciendo Scioli en las últimas semanas que ha sido empezar a hacer claramente anunciar que su campaña y sobre todo un gobierno va a ser un gobierno de coalición de gobernadores peronistas que tiene como función me parece intentar garantizar la gobernabilidad que digo Argentina va a tener una transición como se dijo antes que va a ser difícil y que es lo que va a intentar pero también empezar a convencer a estos votantes de que el gobierno de Scioli va a ser un gobierno más tradicionalmente peronista y no un gobierno kircherista que es digamos lo que le puede dar los puntos para ganar tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a analizar el acuerdo comercial transpacífico para crear el bloque de libre comercio más grande del mundo cómo va a afectar a México cómo va a afectar a Argentina Venezuela Colombia todo el resto de los países de América Latina ya volvemos gracias por seguir con nosotros hace pocos días se firmó el acuerdo comercial transpacífico entre Estados Unidos la economía más grande del mundo Japón la tercera economía más grande del mundo y 10 otros países de la cuenca del pacífico incluyendo Vietnam Singapur Australia México Perú y Chile va a ser el mercado de libre comercio más grande del mundo va a abarcar 800 millones de personas y va a representar el 40% de la economía mundial vamos a Washington doctor Claudio Losser doctor Losser hasta qué punto este acuerdo del que forma parte México va a beneficiar a México que ya tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con varios de los países asiáticos ¿va a ser alguna diferencia esto para México? Evidentemente México se va a beneficiar de este nuevo acuerdo en el sentido que tiene México dentro de los países latinoamericanos tiene la mayor cantidad de acuerdos los tiene con la Unión Europea las tiene con una serie de países asiáticos ciertamente con los Estados Unidos Canadá pero esto le va a permitir un proceso de integración muy muy importante o sea que acá lo que se puede tener es una cadena de valor donde México le va muy bien es muy diferente de Australia muy diferente de Estados Unidos muy diferente de Japón muy diferente de Nueva Zelandia y en ese sentido con el potencial industrial que tiene evidentemente se va a integrar muy bien con una vinculación financiera y económica muy muy fuerte con los países avanzados dentro del grupo pero para entenderlo un poco mejor de qué manera se va a beneficiar exportando más productos a países de Asia que antes no podía exportar o beneficiándose indirectamente porque Estados Unidos le va a vender más productos a Japón y a otros países asiáticos y muchos de esos productos como las partes automotrices o los automóviles van a ser producidos en México ¿va a ser directo o indirecto? las dos cosas tanto directo como indirecto o sea México por supuesto tiene una producción agrícola muy importante no del tipo que tiene Australia o Estados Unidos ciertamente no Japón y eso le ayuda mucho por su parte tiene industria como la industria automotriz donde puede exportar directamente con marcas japonesas de Estados Unidos o sea que entra perfectamente y a través de la integración dentro del tratado de libre comercio de los Estados Unidos y Canadá donde ya está funcionando México o sea que es realmente como parte de NAFTA y como país individual vinculándose también al resto de los países de América Latina que México va a ganar en forma muy importante nos queda un minuto antes que nos cierren el satélite rápidamente Daniel Kerner en Washington también Argentina Brasil Venezuela que se quedaron afuera van a quedarse aislados más aislados que antes de la economía global o no necesariamente no necesariamente pero esto es un golpe importante los países que vos describiste son países que están en el Mercosur el Mercosur hace tiempo ya que digamos está muriendo una muerte lenta finalmente tal vez nunca muera pero cada vez hay más divisiones internas más países Uruguay Paraguay cada vez más Brasil queriendo explorar distintas avenidas dándose cuenta que este finalmente fue una integración que no fue exitosa más allá de que todavía muchos gobiernos la defienden lo que yo creo que esto va a hacer es sobre todo en Brasil pero tal vez con el nuevo gobierno en Argentina aumentar la sensación que así como Estados Unidos quiere dejar a China afuera de esto ellos también se van a quedar afuera y en un momento en el cual la década anterior no era tan importante porque las commodities estaban altos y las exportaciones crecían en un momento donde el contexto externo es más desfavorable yo creo que le va a poner mucha presión a estos gobiernos para tratar de explorar formas de incorporarse a estos acuerdos y tratar de reducir cada vez más la importancia de Mercosur a lo que no va a ser fácil pero claramente le genera un problema se nos acabó el tiempo muchísimas gracias Daniel Kerner muchísimas gracias Claudio Lózar muchísimas gracias Luis Majul tenemos que ir a un corte y ya volvemos mi opinión y les voy a dar una estadística escalofriante sobre lo que recién acaba de decir Daniel Kerner ya volvemos muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro twitter arrobaopenheimerei a nuestro facebook y también visítenos en nuestra página web banderesopenheimer.com ahí pueden registrarse y recibir gratuitamente por email mis últimas columnas y nuestros últimos programas bueno mi opinión sobre los temas que tratamos hoy me llamó muchísimo la atención que el candidato presidencial oficialista de Argentina Daniel Scioli haya pintado una imagen tan idílica diciendo que las elecciones argentinas van a tener lugar en una Argentina pujante en crecimiento a punto de dar el gran salto para ser justos la entrevista fue hecha hace algunas semanas pero lo cierto es que todas las instituciones financieras mundiales coinciden en que Argentina está mal y yendo para peor el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acaban de sacar nuevos estimados diciendo que Argentina junto con Brasil y Venezuela van a ser los países latinoamericanos que menos van a crecer este año y dicen que Argentina va a tener un crecimiento negativo el año próximo y lo más triste de todo es que en los últimos años Argentina ha desaprovechado la mayor bonanza económica de su historia reciente el país recibió una avalancha de dinero por el alza de los precios internacionales de sus exportaciones de materias primas pero igual de lo que pasó en Venezuela con el petróleo en Argentina se despilfarró ese dinero en subsidios pasajeros pan para hoy hambre para mañana en vez de invertir en educación de calidad en salud en carreteras en innovación tecnológica para crear nuevas industrias que sienten las bases de un crecimiento a largo plazo usaron el dinero para regalarlo y ahora cayeron los precios internacionales de las materias primas y la economía argentina está estancada y para peor Argentina enfrenta ahora un entorno internacional con malas noticias por todos lados la economía de Brasil uno de sus principales socios comerciales se cayó en picada China otro de sus principales socios comerciales se está desacelerando los precios de las materias primas internacionales como decíamos antes siguen bajos y todo hace prever que seguirán bajos los inversionistas internacionales están huyendo de los mercados emergentes y yéndose hacia los mercados más seguros y el dólar de Estados Unidos se sigue apreciando mientras el peso argentino vale cada vez menos y como si todo esto fuera poco ahora se viene el tratado de libre comercio transpacífico del que hablábamos en el bloque anterior que va a crear el bloque de libre comercio más grande del mundo entre Estados Unidos Japón que es la tercera economía mundial Vietnam Australia México Chile Perú y que va a pasar Argentina Brasil y Venezuela se van a quedar afuera y más aislados que nunca fíjese en este dato que es escalofriante los países miembros de este nuevo bloque transpacífico van a poder exportar sus productos con tarifas preferenciales a un bloque comercial que representa el 40% de la economía mundial 40% mientras tanto Argentina Brasil y Venezuela que solo están en el Mercosur solo van a poder venderle sus productos con tarifas preferenciales a sus socios del Mercosur que representan apenas el 5% de la economía mundial 5% son datos aterradores ojalá que gane quien gane en Argentina haga un cambio radical en el país termine con las políticas populistas y se inserte en la economía global que es la única manera de reducir la pobreza a largo plazo así lo han probado China India Chile y tantos otros países en las últimas décadas los dejo con esa reflexión gracias hasta la semana próxima battlefield ää power i I e y y y y Gracias.